¡Hola! ¿Qué tal? ¡Chicos! ¿Cómo están, mis Kriks? Espero que se encuentren. ¡Muy bien! ¿Qué pasó, pelo lindo? Y pues bueno, chicos, nuevamente regresamos con tu payaso favorito. Y mis Kriks, el día de hoy me encuentro en la región de Medio Oriente. Porque miren lo que tenemos por aquí. Uy, hermano, las cositas por acá se ponen cada vez mejor. Oh, sí. Esto se pone cada vez mejor. Porque miren esta pared, chicos. Algo bastante original. Que está saliendo, hermano, con el personaje de Ayato. Uy, esta pared me dejó sorprendido. Así que ya saben lo que vamos a hacer. La vamos a estar probando más que nada en una partidita. A ver qué tal se ve en realidad. A ver si como se muestra aquí, se muestra en el juego, ¿no? Así que bueno. Y ojito que por acá también tenemos esta pared que ya la tengo. Una de mis favoritas, por cierto. Así que mis Kriks, yo me encuentro por aquí. Y ojito porque, mis Kriks, ustedes saben que estoy probando aún el criminal rojo. Pero por acá tenemos... Ojo. A ver, espérate, espérate, espérate. Ya que por acá lo conseguimos el otro día, chicos. A ver, espérate, espérate, loco. No. Me voy, me voy, me voy. Nos vamos, Kriks. Buenísimo. A ver. No tengo configurado el botón de la pared. No puede ser. No la puedo sacar, loco. A ver, algo anda mal. Tengo la configuración un poco rara. A ver, espérate un momentito. Hago eso por aquí. Y pongo, ¿dónde está? Espacio granada. ¿Por qué no puedo poner espacio único? No me deja. Qué raro, chicos. Bueno, a ver. Voy a tener que enfrentarme a ese compa. De alguna vez. Vamos. Mete. Vamos. ¡Vamos! Ahora sí. Voy a configurar rápidamente esta cosa, mis cracks. ¿Por qué? Esto está un poco raro, ¿eh? Medio segundo después. Perfecto. Ya estamos preparados. Para lo que sea, mis cracks. Así que pongo eso por aquí. Oh, ¿lo viste? Se me pusieron las dos paridis. No, esto está muy raro, chicos. Lanzamiento inteligente apagado. Y le voy a poner espacio doble, ya que me hicieron cambiar esa configuración antes. Uh, espérate, espérate, loco. Y su compo está un poco agresivo. Para empezar, estas armas no me gustan. Voy a intentar darle. En la cabeza. En la cabeza. No. En la cabeza, en la cabeza, en la cabeza. ¡Ah! Uh, no fue en la cabeza, pero lo reventamos. Perfecto, mis cracks. Ya estoy un poco mejor. Pero ojo, porque algo no me gusta de esto. Voy a aprovechar para bajarle un poquito a esta cosa, chicos. Ustedes van a ver cómo configuro esto un poquito. A ver, como estoy probando un nuevo emulador, mis cracks. Entonces tengo que hacer esto así. A ver, lo ponemos por aquí. A ver, a ver, ¿qué pasó? Vamos. ¿Qué? Se fue. ¿Escucharon ese sonido? Se acaba de ir ese men. No sé por qué se van locos en las partidas. Uh, aquí no aguantan ningún brillito, pelado. Es que son hijos de... Bueno, mientras tanto voy a configurar esto rápidamente. Para que se vea mucho mejor. Claro que sí. Déjate un like que yo lo vea. Eso, mis cracks. Ahora sí estamos nuevamente activos. Un trincante que me tocó esta vez se llama Cheney. Sí, perfecto. Vamos a ver qué tal reventa ese compi. Porque yo la verdad que lo voy a mandar a vivir. Uy, es un vestido de bochito. Pero se ve que no es bochito, ¿eh? Uy, es la bestia, bro. Vale, acabo de poner la primera pared. Y miren nada más ese diseño, mis cracks. A ver, ponemos el segundo diseño de pared. Ojo. Y toma. Vestido de bochito no me vas a engañar, crack. A ver, ¿dónde está la siguiente víctima? Ponemos eso por acá. Ojo. La falla, la falla, la falla. Y yo no la fallo. Yo no la fallo. Bueno, sí la fallé. Pero se me encerró, loco. Se me encerró, loco. Tú. Vamos. Pura amarela estoy pegando. ¡Ese no fue amarela! Uy, mis cracks. Buenísimo. El bochito, al parecer, no es un bochito. Nada más que está probando una cuenta nueva. Y por cierto, hablando en cuanto a la pared, chicos. La verdad que sí se ve de una manera increíble aquí en el juego también, ¿eh? Eso está bueno. Así me gusta. O sea, que vayan implementando cositas nuevas como parides, armas. Pero luego yo las voy a estar probando para ver cómo son en realidad. A ver, ¿por qué tenemos ese? Ponemos eso por aquí. Listo. Vamos. Uh, la fallé. También la fallé. Vamos. Vamos. ¡Ojo! ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, crack? ¿Qué estaba haciendo? Se vean, lástima que no tengo ni un emote. No me la puedo creer. Vale, al parecer, estoy fallando, pero demasiados tiros. No sé qué me está pasando. Tal vez es la configuración que aún la estoy probando. Aparte de eso, estoy probando... Ahí está. Nueva configuración. O sea, la misma, pero en otro emulador. Por lo tanto, no es lo mismo. Miren cómo fallé ese tiro. ¡Uh! Ya no lo fallé en esa. ¡Uh! Qué buena, loco. 4-0 lo tenemos a ese compa. Bueno, desde ahora yo creo que... Lo vamos a perdonar un poco. ¿Pero qué coño está haciendo? Ya que le estamos jugando, pero demasiado... Sin compasión. Así que trataré de hacerle la migración... Para luego... Formar un dúo. Un dúo insano. Que parece que ese crack tiene potencial. A ver. A ver, vente, crack. Te perdono, te perdono. No me mates. No me mates. Vente, 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 loco. Vente, vengo en Zoom de Paz. Te acabo de perdonar todas las rondas. A ver, a ver, a ver. No, no. No. ¡Uh! Me acaba de perdonar, chicos. Buenísima. Parece que por fin... Por fin lo hicimos. A ver, a ver si no me traiciona, chicos. ¡No! Me traicionó, loco. A ver, me traicionó. Pero no sé de qué manera. De la manera sana o de la manera tóxica. Así que, bueno. Vamos a ver si en esta también me va a traicionar otra vez o no. Espero que nada más no se elimine la partida. Pero qué lástima que no tengo emote. Vale, vale. Al parecer sí me aceptó. Sí me aceptó, loco. Sí me aceptó, hermano. Parece que él tampoco tiene emotes, ¿eh? Uy. Me vio el arma y se asustó, chicos. Bueno. Bueno, nos vemos, crack. ¡No! Vale, vale, vale. Al parecer el compi ya se prendió, pero demasiado duro. Así que agarraré una escopeta para darle el último tiro final. Y terminar esto de lo más épico, ¿eh? Así que vamos a ver si nos sale a la primera. ¡Ahora verás! Vale, vente, crack. Vente, crack. ¿Dónde estás? Le hago un zigzag rápido. Zigzag, 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 zigzag. Zigzag, zigzag, zigzag. A ver, a ver. Parece que sigue funcionando el zigzag, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Zigzag. Vamos. Tiro insano con zigzag, chicos. ¡No! ¡No! Y lo tumbamos al final con el zigzag. ¡Inzano! Eso se merece un buen like al video, mis cracks. Déjate un like que yo lo vea. ¡No! 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 ¡No!